... un segundo estos ya son de la parte de adelante y el otro es otro y el otro es otro Aquí tenemos otros. Otros dos. Ya mínimo llevamos cuatro. Porque el tamaño no es tamaño real. No lo escuchas. A ver si cogemos una imagen buena, transversal, o sea, longitudinal del cachorro, y lo intentamos medir. Yo quiero que es para hacer una idea, para mí se dice, ¿ha cogido...? Pues ya... ¿Cuántos kilos ha cogido? O por ahí. Si son nueve cachorros, que es a un cachorro por kilo, digamos, kilo por cachorro. ¿Es como que es...? Mucho. Mucho kilo. ¿33? ¿33 pesaba? Bueno, es que está pasando muy mal, ¿eh? Yo tengo aquí apuntado la anterior ecografía, que...